¿Quién? ¿Quién soy yo? Yo me pregunto, no puedo entender Lo que fue, que hubo en mí ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que te ha hecho voltear? Señor, que es tu hija ¿Para qué derrames de tu piel y seas siempre fiel? Tu amor es tan inmenso, más que mi fe Tu amor me ha transformado, lo puedo ver Tu amor es más que tu dolor, lo que soñé Y con tus manos dibujaste mi ser Tanto amor sin merecer ¿Quién? ¿Quién soy yo? Yo me pregunto, no puedo comprender Lo que fue, que hubo en mí Lo habías premiado, no fue casualidad Señor, que es tu hija Para que derrames de tu piel y seas siempre fiel Tu amor es tan inmenso, más que mi fe Y tu amor me ha transformado, lo puedo ver Y tu amor es más que todo, lo que soñé Y con tus manos dibujaste mi ser Y con tus manos dibujaste mi ser Tú me diste tanto amor sin ninguna condición Ay, tú me diste tanto amor y ¿Quién? ¿Quién soy yo? Tú me diste tanto amor sin ninguna condición Y es que no sé lo que has visto en mí Tú me diste tanto amor sin ninguna condición ¿Quién? 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 ¿Quién soy yo? Y tu amor es tan inmenso, más que mi fe Y tu amor me ha transformado, lo puedo ver Señor, tu amor es tan grande Que no sé cómo te fijaste en mí Gracias, Señor, tanto amor sin merecer Gracias, Señor, por tu amor incondicional